Día a Día, alimentándonos de la Palabra del Señor, en la voz de Monseñor Enrique Díaz. 31 de agosto, San Ramón Nonato, que fue extraído con vida del vientre de su madre muerta, nos ayuda a tener un gran respeto a la vida dentro del vientre de las madres. Escuchemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos del 42 al 51. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre, para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso es el servidor, si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y a emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación. Palabra del Señor. Cierto día un señor me comentaba que había sufrido un grave accidente automovilístico. Su auto quedó destrozado. Aún nos explica cómo es que él salió casi ileso. Unos pocos rasguños, algún golpe leve, pero nada importante. Pero los días siguientes estuvo inquieto y nervioso, pensando que por poco muere. Es estremecedor saberse tan cercano a la muerte. Me siento como si hubiera vuelto a nacer. La muerte y el final es algo que casi nunca pensamos, pero es una realidad muy cercana y que a cada momento la estamos encontrando. Lo que Jesús nos propone en este pasaje es tener muy presente esta realidad. No para asustarnos, sino para estar vigilantes y siempre dispuestos al servicio. Velar y estar preparados es una actitud positiva frente a la vida. Implica vivir en la presencia del Señor, en oración y buscando cumplir su voluntad. Con el ejemplo del mayordomo, Jesús además nos muestra el verdadero camino de la vigilancia, el servicio. Lo que tenemos, lo que somos, todo es regalo que Dios ha puesto en nuestras manos, pero nos ha sido otorgado para poder compartirlo, distribuirlo y dar el alimento oportuno a los demás. Qué diferente es cuando se asume que somos limitados en el tiempo y que lo que tenemos es solamente un tesoro que se nos ha dado para administrarlo. Cuando comprendemos la dinámica de la generosidad de Dios, que nos coloca como servidores suyos para hacer el bien, cambian todas las perspectivas de nuestra vida. No tiene sentido el acaparamiento, ni los orgullos desmedidos. No tiene sentido el engaño para obtener más. No tiene sentido dejar sin comer a los demás. Nadie puede darse a la buena vida. Comamos y bebamos que mañana moriremos, pues tenemos responsabilidades serias frente a los hermanos. Es una falsedad cuando se esgrime que con mi sudor lo he ganado y yo puedo hacer lo que me dé la gana. Siempre estará sobre nuestra conciencia el dolor y el sufrimiento de nuestros hermanos. Ojalá que sin atemorizarnos, sí tomemos muy en cuenta estas palabras de Jesús que nos invitan a la vigilancia, a estar alertas y a sentirnos responsables del servicio a nuestros hermanos. El Señor te bendiga y te guarde. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.